¿Quieren dudar quién es el papá? Qué pena por Juan, porque yo lo amo y lo repeto. Obilarios, yo sé perfectamente cómo estuvo y lo que pasó, porque fueron testigos de todo lo que pasó. Vente, se le iban las cabras, yo tengo la culpa, ¿por qué? Vámonos de frente, porque lo que acaba de hacer él y lo que siempre ha hecho él, no se va. Sin duda alguna New York Amarco se ha convertido a lo largo de los años en una de las actrices y cantantes más polémicas y escandalosas de la farándula. Y es que últimamente han surgido varios rumores y especulaciones de que su hijo Emilio, en realidad no es hijo del productor de Televisa Juan Osorio, sino que más bien su verdadero padre es Bobby Larios. Respecto a esto, la cantante y actriz por fin rompió el silencio. Cuando Emilio nació, más bien cuando yo conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Fue durante la más reciente entrega del programa Siéntense Quien Pueda, que la ex participante de la Casa de los Famosos reveló si efectivamente el padre de su hijo es Bobby Larios o no, quien supuestamente fue su amante, mientras ella aún estaba casado con Juan Osorio. Como era de esperarse, New York Amarco se aseguró que le daba mucho gusto que le preguntaran esto, pues a ella le encanta el chisme. Entonces yo creo que es que el destino luego de travieso y le da... En este sentido, New York dijo que más allá de los chismes y rumores, Emilio contaba con todos los rasgos físicos de Juan. De hecho aseguró que cuando ella conoció a Bobby Larios, Emilio ya estaba en este mundo. Así que simplemente aseguró que al destino le estaba jugando una muy grande y buena jugada a todas aquellas personas a las que les encanta el chisme y el espectáculo. Pues le da comidita a los buitres, ¿me entiendes? Pero Emilio tiene todas... De igual manera, y con su muy característica forma de decir las cosas, New York dio a conocer un contundente mensaje para todas aquellas personas que han dudado acerca de la paternidad de su hijo. Rasgos de Juan, su papá, en su sonrisa. En diciembre del 2021, Bobby Larios reveló durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante su versión respecto a cómo sucedió esa relación amorosa que mantuvo con New York, mientras ella aún estaba casada con Juan Osorio. Y es que Bobby reveló que supuestamente Juan Osorio fue el único responsable de inventar esa relación, debido a que Juan Osorio tal vez solo quería una excusa de vetarlo de Televisa. Bobby explicó que todo empezó cuando se presentó la oportunidad de trabajar con Juan Osorio. En ese momento, él tenía que hacer la actuación en pareja con la bailarina. Fue así como conoció a New York en las grabaciones de la telenovela Velo de Novia. El actor aseguró que a él no le interesaba para nada trabajar con Juan Osorio, porque además él tenía una relación muy cercana con el productor Emilio La Rosa. Pero aún así, aceptó esa propuesta por la historia de la telenovela. El actor, originario de Jalisco, dio a conocer lo siguiente en esa entrevista. De repente había una problemática entre New York, Marcos y Juan Osorio. La otra parte es que había muchas cámaras y de repente sale ella, y empezó a decir que todo lo que estaba pasando y no sé qué. De repente se dijo, New York tiene un amante y es Bobby Larios el amante. En ese momento ella voltea y se me queda viendo y me dice, ¿aguantas? Yo le dije sí, ella me dijo, dame tu mano, y finalizó todo diciendo, vamos de frente, porque lo que acaba de hacer él, lo ha hecho siempre y no se vale. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.